Al pie de una Una azul montaña que se eleva majestuosa Esta toyac tierra hermosa de nuestra costa sudiana Entre playas y barrancos cual plateada serpentina Un río de agua cristalina va acariciando sus blancos Es poema de verdor con sus palmeras y huertas Un ensueño de color que nuestra emoción despierta Apenas pueden los ojos contemplar tanta belleza A toyac es exponente de fértil naturaleza En su sierra se produce con lujuriosa abundancia El café y la caña dulce y mil especies de plantas Aves de ricos plumajes y de gargantas canoras Vuelan entre los ramajes de su selva encantadora Su tradición es gloriosa porque el pueblo atoyaquense Ha sido por su bravura modelos de guerrerense Y en la lit independencia y también en la reforma Con Álvarez y otros héroes tuvo honor y tuvo gloria Bendita tierra sudiana te llevo en el corazón Tú fuiste mi edad temprana la cuna de mi ilusión Y cuando ausente mañana te recuerde con amor Cantaré como homenaje esta sencilla canción Al pie de un azul montaña que se eleva majestuosa Esta toyac tierra hermosa de nuestra costa suriana Entre playas y barrancos cual plateada serpentina Un río de agua cristalina va acariciando sus blancos Es poema de verdor con sus palmeras y huertas Un ensueño de color que nuestra pasión despierta Apenas pueden los ojos contemplar tanta belleza Atoyar ese exponente de fértil naturaleza En sus sierras se producen con lujuriosa abundancia El café y la caña dulce y mil especies de plantas Aves de ricos plumajes y de gargantas canoras Vuelan entre los ramajes de su selva encantadora El hablar de sus mujeres de incomparable hermosura Esbeltas como palmeras, palomas por su dulzura Constantes en los amores, ardientes en los cariños Retratan sus ojos lindos, sus almas puras cual flore En nuestra revolución que persigue un ideal noble Oprendo su corazón por los derechos del hombre Su sangre cálida y roja se derramó en profusión Hasta la consecución de la redención del pobre Su tradición es gloriosa Porque el pueblo atoyaquense Ha sido por su bravura Modelo de guerrerenses En la linda independencia Y también en la reforma Con Álvarez y otros héroes Tuvo honor y tuvo gloria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!